picante sí me gusta creo que tiene chile este vídeo lo estoy grabando con hambre porque hoy vamos a ir con mi hermana a buscar la verdadera comida mexicana en un país llamado ucrania el primer lugar que encontramos es un lugar que se llama el gordo hasta tienen taquitos taquitos ponca como taco dorado taco normal algo frito burrito obviamente hasta churros hay churros eso sí sí me interesa tienen nopal bueno atrás de mí pueden observar una bonita vista el autobús estilo ucraniano este lugar es como yo diría o sea no es un puesto de taco no tampoco es un mini restaurante pueden observar esa pequeña misita en la que vamos a estar comiendo puedes pedir tres tacos de pollo de carne también hay de pescado y de camarones amigos ahora estoy trabajando en mejorar mi acento en inglés excelente suena 94 por ciento como un hablante nativo esta aplicación se llama elsa speak y es la primera y la única aplicación para mejorar tu acento en inglés sin necesidad de contratar ningún maestro costoso y lo mejor es que tiene retos diarios para ver resultados a corto y largo plazo yo les dejo el enlace para descargar elsa speak abajo en la descripción de este vídeo y además pueden obtener 40 por ciento de descuento en la membresía anual y 85 por ciento de descuento en la membresía de por vida mejoren la pronunciación en inglés porque es la clave para que los entiendan los hablantes nativos y yo los veo en elsa speak pedimos tacos dorados es en pocos lugares aquí en este lado del mundo y yo he visto tacos dorados como extraño unos verdaderos tacos dorados son 79 grimas o sea no supera más de cinco dólares por una porción de dos tacos hay aguas frescas hasta torta hay y eso también cuesta con cuatro dólares super económico en mi opinión haciendo ucrania los precios son bastante buenos gracias a todos es la 1 8 2 m2 8 3 tales 2 2 2 2 3 2 ¡Gracias! 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 ¡Picante! ¡Picante! ¡Sí, me gusta! ¿Ese es tuyo? Que es de... ¡Nopal! ¡Nopal! ¡Ah! ¡Ese es nopal! ¿Dónde está queso? ¿Dónde está queso? ¿Ese es queso? ¿Alguien puede ver queso aquí? ¿Puedo agarrar un nopal? ¡Claro! ¡Mmm! ¡Sabe como nopal! ¡Mmm! ¡No puede! ¡Sí! ¡Uy! ¡Picante! O sea, suena bien, digamos. ¡Sabe bien! ¡Ya! ¡Está en el paraíso! Miren estos taquitos dorados. Bastante bien. La porción es pequeña. Por eso también son más baratos, pero... ¡Uy! ¡Pasiva! ¡Clas! ¡No sé! ¡Mueva es lo bien, mujer! ¡Miren esto! ¡Nos regalaron churros! ¡No! ¡Dijeron que es el regalo del lugar! ¡Dos churros para dos niños! ¡No, ya! ¡Pero bueno! ¡Mmm! 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 Me gusta la tortilla. Salud por ustedes. Salud por más lugares como este. ¡Wow! Me está gustando bastante. Y no porque me regalaron los churros. No solo por eso. Saben esos taquitos dorados en una fonda. ¡Buenísimo! Prueba el churro. Viene con leche condensada. ¡Uy, sí! ¡Mmm! ¡Mmm! Sí, está rico. Está crujiente. ¿Qué? ¿Qué pregunté? Ya no me acuerdo cómo debe ser churro, pero sí estaré. El churro a mí me gusta más crujiente, pero está rico con canela, con azúcar. 40 grignas, dos churros grandes y con su leche condensada. Muy bien. Fueron súper amables. Fueron súper flexibles. Muy sonrientes. Sugirieron. Si no sabes... Estamos cruzando la calle. Y además nos regalaron churros. O sea, se ve que le echan ganas un servicio como debe ser. Me sorprendió. Yo, la verdad, no esperaba ese nivel de sabor. Yo le doy 10. ¿Tú también? Sí, 10. Exacto. Aquí la gente, en su mayoría, no conoce tanto la cultura mexicana y la comida mexicana verdadera, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí tienen alguna idea de la comida mexicana, tipo... Taco, burrito. Sí, burrito, que no es mexicana, ¿no? Entonces, sí tienen alguna idea, pero creo que se equivocan mucho. El siguiente lugar que vinimos a explorar se llama Dos Amigos. Es comida Tex-Mex. Mucho tequila. O sea, como que está demasiado dulce, podría ser. Llegó nuestro siguiente platillo, que es este taco barbecue. Este taco es súper grande. Cuesta 4 dólares y medio, 120 grimnas. El guacamole, así, chiquito. Es una porción muy, muy pequeña. Y además los... Tres totopos, así. Ok. Eso es un Tex-Mex 100%, muy rico. Con frijol, bastante bueno. Ya me empieza a picar el tacón. Creo que tiene chile. Llevaron las quesadillas de camarón con queso, la crema y salsa de mango. Ay, pica. Muchísimo. Me enchilé. La tortilla, obviamente, no es tortilla de maíz amarillo. No es tortilla de harina. Sí. Vamos a... Gastamos 15, 16 dólares. No es caro, pero para Ucrania esto es un restaurante. A comparación con el lugar anterior, que es como un lugar de medio fast food. Pedimos guacamole, pero la chica se confundió y trajo salsa de guacamole. Y casi siempre en lugares parecidos aquí tienen la salsa de guacamole, no guacamole. Y el aguacate aquí vale oro. Me gustaron mis quesadillas. Quesadillas buenas. Hasta te sobró una para llevar. Sí, la salsa también de mango. Sí, muy buena. Mi taco de barbecue, bien. Con su frijol, con su cebollita. Pero me picó demasiado para Ucrania. Creo que es demasiado chile. Adentro está súper bonito. Me gustó el interior, pero se me hace un lugar más para la noche que de día. Yo le pongo 8, 9, solo porque corresponde a cómo se llama el lugar. Es Tex-Mex, no es restaurante mexicano. Es 7, 8. Ahora nos toca llegar a uno de los lugares que últimamente se han puesto muy de moda por la comida mexicana. Este lugar se llama Chica Poblana. Amigos, estamos grabando este video justo el 15 de septiembre. El grito mexicano. Así que viva México. Viva México. Y viva la comida mexicana. Yo estoy probando un cóctel que se llama... Mezcalita. Mezcalita. Algo así. O sea, cóctel con mezcal, fresa y mora. Y tú estás con... ¿Clamato? Chelada con clamato. Ah, sí. Es como mexicano, pero hecho por ucranianos. Así que bueno, salud. 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 Mmm. Uh, está rica. Es como margarita de mezcal. ¿Qué tal? Sí, muy rica. Ese está buenísima. A ver. No soy fan de clamato. A ver cómo... Uh. ¿Está fuerte? Sí, eso es como margarita. Es un cóctel fuerte. Eso está... A mí me gusta mucho. O sea, ya me... O sea, ya me... ¿Cuánto alcohol tiene? Sí, ese está súper fuerte. Es uno de esos cócteles. Ah, ya nos llegó la comida. Y pirrián. Está bueno el clamato. ¿Tú pediste qué? Eh, esa es tostada oaxacana. Así se llama. La primera vez que escucho tostada oaxacana. Comenten a alguien si conocen tostada oaxacana. Es con guacamole. Tiene como un queso extraño. Derretido un poco, ¿no? Sirven con limón. O sea, está padre. Cómo está servido. Bastante bien. Y con salsa. Sí, buena. Yo pedí birria. También en este lugar hay tostada de chorizo. Taco de chorizo. Algo así. O sea, chorizo. Y lo he probado bastante buena. Pero siento que probar birria en Ucrania. Eso sí es una experiencia increíble. Inolvidable. Miren este taco. Vamos a probarlo, ¿no? Sí. Con su limón. Buena. Sí. Y con salsa. Bastante buena la birria. Ya conocí el dueño. Es un ucraniano que fue a México a aprender por un tiempo bastante largo, por unos meses, cómo hacer la comida mexicana. Trajo maíz. Y está cosechando maíz mexicano, pero en Ucrania. Tienen la máquina especial para hacer tortillas. Y sí, la tortilla sabe bastante bien. Me sorprendió, ¿eh? Muy buen caldo. Bastante picante. El caldo. Y está increíble que se sirve también con cilantro, con su limoncito. Solo uno. Para mí es bastante poquito. Pero algo es algo. En realidad no se entiende que es un lugar mexicano. Solamente las personas que vienen a este lugar donde hay también comida vietnamita y también pizza pueden enterarse de la comida mexicana. Pero no se ve que es mexicano. No hay adornos mexicanos. No hay sombreros. Y creo que para que la gente entienda que la identidad de este lugar, necesitan un poquito más de presentación. Para mí siempre el servicio aquí es bueno. Nos atienden bien. Aquí gastamos alrededor de 23 dólares. La comida me parece bien. O sea, hay chorizo. Hay birria. Hay cochinita pibil incluso. Tostadas. Aguachile. Tostada de camarón. La chelada. La chelada, sí. O sea, es bastante auténtico en mi opinión. Así que yo le pongo 9.5. ¿Cuál de todos los lugares te gustó más? Este. Chica Poblana. La chelada primero. Sí, está súper rica. Sí, tostada rica. Para mí creo que el gordo hoy gana. No sé si porque yo fui hoy por primera vez y me sorprendió bastante. No sé si porque tenía mucha hambre y porque también nos invitaron los churros. Además, hoy celebramos el grito mexicano. Es el 15 de septiembre. En ninguno de los lugares sabían realmente de esa celebración. Así que nosotros trajimos la fiesta a estos lugares. Viva México. Viva México. Les mandamos muchos besos, muchos abrazos. Yo soy Irina. Ella es Tatiana Fechenko. Y nosotros te vemos en mi siguiente video. Bye.